Así es, la fiesta del tango se viene como todos los años a la ciudad de Rosario con Alejo Mustafá. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Bien, estaba mirando tu disco, Palpitango. Palpitango. Muy bien, precioso. Le dejaba agradecer una cosita chiquita. Agradezco a esta producción, agradezco a este programa que es una cábala, lo ve todo el mundo, soy feliz de venir todos los años y que me acepten venir al programa, a la producción, a Susana, a Leo, a los chicos, a todos. Gracias por estar, y a vos, bien temprano. Bueno, vas a estar, en realidad, es el sábado que viene, pero esto es como para ir abriendo, porque es la fiesta de todos los años. Es la fiesta. 28 años como cantante, 28, viviendo de lo que me gusta, y 18 con la radio. Con el programa de la radio. ¿Te parece? Todos los días de lunes a viernes de 18 a 20. Y lo vamos a festejar a lo grande. Hay mucha gente involucrada. La orquesta grande, con todos los músicos, dirigida por el maestro Raúl Nofri. Liliana Gioia, que recién la veíamos en una nota, la Lili no sé qué va a ser. Juan Junco, que dice que va a hablar de mi vida privada, cosa que nunca confesé mi vida privada, pero no sé. El ballet El Chúcaro, la dirección de nuestro común amigo Manuel Cancino. Y Gabriela y Diego, la DBC, que son la pareja, la pareja. La pareja de tango. Teatro Mateo Vos, sábado 5, el próximo sábado. Y como adelanto... Un bonus track, me decías que... Ah, perdón. Que es tu disco. ¿Qué es? Un bonus a la entrada, digamos. Explíqueme qué es bonus track, chico. Un regalo extra. Leo, yo no sé, vos o el periodista. Un día me dijiste que el periodista eras vos. Y decía... Un extra. ¿Sabés cuál es el extra? Sí. Que a cada persona que ingrese al teatro, se le regala el disco palpitango. ¿Qué te parece? Claro, eso está perfecto. Cada persona que entra al teatro, le regalamos el disco mío. Un disco de edición, de edición muy prolija, aparte con un repertorio clásico. Muy lindo. Bueno, mil puntos. Nos queda nada más que escucharte. Gracias. Lo mejor. Gabriel, siempre Gabriel. Siempre. ¿Por una cabeza? Da, vamos. Leo lo canta muy bien ese. Vamos, sí, va a cantar conmigo. Dale, vamos. Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya floja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides, hermano, vos sabés No hay que jugar por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta y burlona mujer Y al jurar sonriendo el amor Que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza De todas las locuras Por su boca que besa Borra la tristeza, calma la amargura Despacito, Leo, tranquilo Ahí va Por una cabeza Qué bien, Leo Si ella me olvida Qué importa perderte Mil veces la vida Para qué vivir Escuchazo Cuántos desengaños, Susana Por una cabeza yo Yo juré mil veces Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Sus labios de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Basta de carreras Se acabó la timpa Un final El reinido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser Fija el domingo Yo me juego entero Yo juego entero ¿Qué le voy a hacer? Vamos, Leo Por una cabeza Qué bien Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Qué importa perderme Mil veces la vida Para qué vivir ¿Para qué vivir? ¡Bravo! Buenísimo Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Nos vamos? Son 9.02 Nos vamos Gracias por tu compañía Acordate mañana No, el lunes El lunes a las 7 Prende la tele Día temprano Chau